Buenas tardes, imagino que me pueden escuchar, si verdad, están callados, super callados, ¿están por ahí? ¿Cómo les va chicos? Muy buenas tardes, muy bien, a ver, necesitamos ir a colocar la asistencia en el aula virtual, ese es el paso número uno, paso número uno, colocar la asistencia en el aula virtual, muy bien, vamos a ver, ya les comparto la pantalla para que puedan ver lo que veo yo, exacto, ya estamos, cálculos básicos de ingeniería química, asistencia paralelo 2, perfecto, y este es del PAE, entonces, hoy organizamos grupos de trabajo, organización, grupos de trabajo, y primer PAE, energías renovables. presentes, guardamos, ya están poniendo presentes, veamos, no estoy seguro si les dije esto el día de ayer, pero, y, corrieron la voz, en los chats que uno tiene de profesores, capaz que les llegó a ustedes también en los chats que tienen de estudiantes, de que para este ciclo académico ya se van a contabilizar las asistencias, entonces, es muy importante de que pongan presente, no, va bien, la mayoría se ha puesto, pero estas personas no han llegado todavía, bueno, tengo 42 aquí, en el Teams, 39 personas han puesto presente, no se olvide de colocar la asistencia, por favor, vale, bien, correcto, tenemos que organizar los grupos, participantes, veamos cuántas personas están, matriculadas, en el paralelo número 2, paralelo 2, aplicar los filtros, si, paralelo 2, tengo 45 personas encontradas, si, mostrar los 45, listo, entonces, hacemos grupos de, tres personas puede ser, para el 5, para el 3, es, 15 grupos, y yo pensaría, hagamos 15 grupos, los van a hacer por afinidad, los van a hacer por afinidad, pero para lo cual tengo yo que, crear los espacios, no es cierto, eh, crear grupos automáticamente, eso, perfecto, entonces, el grupo PAI, en vez de esto, es el numerito, eso, creación automática basada en, número de grupos, miembros por grupo, eso, número de grupos, dos miembros, tres personas, vale, mensaje, sí, seleccionar, eh, bueno, que sean estudiantes, no, seleccionar, no, no, ah, no, paralelo 2 son ustedes, paralelo 2, eso, paralelo 2, paralelo 2, bien, a la fe, no, no les asigne, para que ustedes, de manera, automática, puedan, seleccionar su grupo, de acuerdo, yo les voy a editar la, la, la opción, de acuerdo, nuevo agrupamiento, sí, esto es grupos PAI, grupos PAI, perfecto, perfecto, le ponemos lista previa, exacto, grupos del 1 al 15, entonces ustedes, lo que van a hacer, es, ya les voy a habilitar la opción, de, eh, apuntarse en el grupo, apuntarse en el grupo, con sus tres compañeros, aquí están, ya, muy bien, y aquí, en laboratorio virtual, correcto, déjenme activar la edición, perfecto, y, añadir una actividad o un recurso, autoselección de grupo, perfecto, y, aquí le ponemos, ajá, nombre, grupos PAI, 21, 22, perfecto, selecciona tu grupo, para el PAI, ya, permitir apuntarse hoy, desde las cuatro y, ajá, habilitar, habilitar, hoy, desde las cuatro y quince, en tres minutos, hasta hoy mismo, pero al final de la clase, 18 horas, de acuerdo, o sea, hoy, te tienes que apuntar en los, en los grupos de laboratorio, seleccionar grupos desde el agrupamiento, y grupos PAI, perfecto, número mínimo de miembros por grupo, número máximo tres, vale, ya, máximo de grupos que el estudiante puede seleccionar uno, ya, los participantes pueden unirse, pueden evaluar los grupos, eh, no, pueden crear grupos, no, ustedes podrán poner nombre a los grupos que creen, no, ya, asignar profesor sin permiso de edición a grupos, grupos, ajuste de disponibilidad, a grupos separados, sí, no, 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 aquí tenemos que editar, aquí está lupus pai perfecto ahí, ahí, ahí mostrar el tema perfecto y aquí, este de aquí es el que se les muestra a ustedes aquí mostrar un poco ya, las actividades que hay que ocultarles porque todavía no, ya les voy a decir cuáles, entonces por favor ingresen al aula virtual y apúntense al grupo apúntense al grupo que está ahí, tres personas por grupo y ya les voy a explicar este por ejemplo habría que borrar porque este funcionó para el ciclo anterior pero sí, yo ya ajá, ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá eso va a destruir el spy perfecto y déjame ver esto que es no, esto no esto también hay que ocultarles porque todavía no van a hacer uso de esto pero pongamos aquí va a virtual 21-22 eso va a virtual 21-22 va a virtual muy bien, guardar cambios correcto esta también les ocultamos si todavía la necesitan no este tampoco este también, chao ocultar ya vamos déjame ver dónde están las instrucciones del paywall aquí ya se va apuntando todavía no se pueden apuntar ya podrían irse apuntando sí, exacto vayanse apuntando por favor en sus grupos mientras tanto mira, ya tenemos un grupo completo por ejemplo el grupo 7 ya está eso y ahí te vas apuntando al grupo que en el cual vas a trabajar de acuerdo renovables esto podría ser este sí puede ser este sí puede ser mostramos listo fuente de energía de renovables también esto me suena bastante ya actividades de la bebé no este no no el grupo 10 ya está completo por favor todas las personas que están aquí deben apuntarse a un grupo y hacerlo lo antes posible el 9 está completo el 8 también el 7 también el 6 en el 5 falta una persona el 4 falta una persona en grupos 2 y 3 no se ha apuntado a ninguno en el grupo 15 tiene dos personas falta una en el 14 nadie 13 nadie 12 nadie no se ha apuntado a nadie el grupo 10 ya está completo y el grupo 1 oh muy bien esto ya lo tenemos bien entonces vamos a buscar aquí no alaf no alaf no alaf no alaf perfecto no no es esto no alaf no alaf no al Ar no aliels No, tampoco está listo. Doc, perdón. Dime. Cometí un error al inscribirme en un grupo. Era el grupo 5 para con mis compañeras y me puse mal en el grupo 2 y ya no puedo salir. A ver, vamos a ver si puedo hacer yo el cambio. Dije, disculpe que le moleste igual yo. A ver, déjame ver si es que puedo hacer algo primero con la compañera. A administrar grupos, a ver si puedo yo sacarlo. ¿En cuál dices que te escribiste, Denise? En el 12, Doc. Grupo 12, aquí está. Me agrego aquí a los usuarios, vale. Entonces te quito del grupo 12, ¿verdad? Te quitamos. ¿Y en qué grupo querías colocarte tú? En el 5 estoy, Doc, con mis compañeras. No, el grupo 5 ya está lleno, mira. Germania, María Belén y Brittany. No, ese... Ah, Doc, ya. No sé qué hicieron, pero creo que... No sé qué pasó. Ya voy a ver, Doc, no sé qué pasó. No, buenas tardes. A mí también, yo también tuve el mismo problema. A ver, ¿en qué... A ver, primero estaba el Esteban Isaac Maya. ¿En qué grupo te escribiste, Esteban Isaac? En el 10, Inge, pero... Sí, en el 10, pero mis compañeros estamos en el 12. O sea, ¿no quieres estar en el grupo 10? No, me puse mal, Inge. Ya, un segundo. Gracias. Grupo 10, el señor Esteban Maya, lo quitamos, ya está. Bien. Y Isaac Clemente, ¿en qué grupo te anotaste vos? Yo también, en el grupo 11, me anoté. Te pusiste en el grupo, si es el Clemente Santi, te saco del 11, ¿no? Sí. Ya, listo. Y ahí sí ya podrían inscribirse en el grupo que ustedes quieran hacerlo, ¿no? Vale. Ya, muy bien. Si alguien más tiene el problema, pues me avisa. Hasta tanto, déjenme encontrar la página web. No hablar. Research no. Aquí. Ajá. 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 No, no, no. ¿Dónde está este link? Lo teníamos ya aquí en el aula virtual, pero no lo estoy viendo bien. Si alguien más tiene, a ver, tengo un chat aquí, veamos qué dice en el chat. ¿Qué dice en el chat? Alguien que no tenga grupo. Ah, perfecto. Ya se nos puso lenta virtual, carambas. Bueno. ¿Qué dice en el chat? Gracias. 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 ¿Cómo es que se va a colgar? Doc, ¿sera que me puedo poner en el grupo 2, por fin? Ya se me colgó la página. No sé qué pasa. A mí también, mira. A mí también ya murió. Ah, no, 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 parece que ya volvió. A ver, vamos a ver. La paginita. Ya murió otra vez. Estoy tratando de recordar la dirección web. Ah, no. La debemos tener aquí. Seguro que la debemos tener aquí en el PAE, pero... Veamos si es que está aquí. Energías renovables, lo que hay que saber, BUX, no. No, 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 no. Esto sí lo van a utilizar para el primer PAE, exacto. Lo que me falta es el link en donde cargar esto. Respecto, fue uno. No, 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 no. ¿Dónde está el PAE? Que ya teníamos el link, pero no lo encuentro. ¿Te lograste poner? Resolución de tu energético. No, Doc, no. Bueno, mi página sigue colgada, no sé. Colgada en la página, ¿no? A ver, te vamos a ayudar. ¿En qué grupo te quieres colocar? En el dos, por favor, Doc. Tus apellidos son... Maldonado. Y Maldonado. Dennis Dayana Maldonado Maldonado. Y ahí estás con Evelyn Yomara Cárdenas, Dayana Lizeth Columba y Dennis Dayana Maldonado. Sí, ¿no? Sí, Doc, muchas gracias. ¿Quién más que tenga problemas en apuntarse a los grupos? Falta personas para que casi están todos ya. El nueve está listo. Doc, perdón, hay un inconveniente. La señorita Denise Dayana está también inscrita en el grupo tres. Ahí hay un error. Ah, sí, sí. Aquí está inscrita en el grupo tres, ¿es verdad? Ajá. Dennis Dayana, ¿te has apuntado en todo lado? ¿O tienes dado la cuenta a varias personas que se conecten? Eh, no. Pero, no sé, yo tengo colgada todavía la página, por eso no sé qué pasó. Ah. Grupo tres, Dennis Dayana. Ya. No sé qué pasó. 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 El laboratorio del cambio climático no va. El laboratorio del cambio climático no va. ¿Cómo era esto? Y no lo encuentro aquí en el par. ¿Alguien más que tenga problemas, por favor, me van avisando? ¿Por qué no hay personas en el grupo 1? 45 matriculadas y faltan personas que lleguen a los grupos. Buenas tardes. ¿Toc? Sí, te escucho, dime. A mí no me deja matricularme. Ni en el 1. No te deja matricularte ni en el 1. Vamos a ponerte manualmente. ¿En qué grupo quieres estar? ¿En cualquiera? ¿En cualquiera? En cualquiera. Solo hay sitio en el grupo 1, por lo que veo, mira. Porque todos tienen tres. Sí, solo hay sitio en el grupo 1. ¿En el grupo 2? En el grupo 3 debería haber solo dos personas. En el grupo 3. No, olvídelo, olvídelo. Señor Ángelo. Se matriculó. Grupo 1, sí. Ok. Agregar, quitar usuarios. ¿Qué apellido eres, la chica que me estaba hablando? Amaya. Nancy Janet. Sí. Agregar, ya. Muy bien. Faltan dos personas que se inscriban en el grupo 1, por favor. Mientras encuentro el link. A ver, vamos a ver. Debe estar en alguno de estos documentos. Debe estar eso. Este debe ser la solución de tu energético. No. No. No, no, no. No. Ahora que lo tenía aquí, pero no, no. Gracias. Gracias. No hay nadie que haya tomado ya esta materia el día de hoy aquí, ¿verdad? ¿Alguna persona que esté repitiendo la asignatura? ¿Nadie? Dije, buenas tardes. A mí también me pasó lo mismo. Era en el grupo 1 y me escribí en el grupo 11. Te pasó lo mismo. Tenías que ir al grupo 1 y te inscribiste en el 11. Creo que es este. Déjame ver. A ver. Vamos a solucionar este problema. En el 11, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Dayana. Dayana Gemilei Pérez. Sí. Te debo quitar del grupo 11, ¿verdad? Ajá. Ya. Listo. Ahora sí ya podrías colocarte en el grupo 1. No, es que no es. Caramba, ¿dónde está? Este. Esto es. Este 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 es. Gracias. Increíble. No encuentro. Y sin ese link no podemos hacer el PAE. Pueden creerlo, es increíble. ¿Cómo les daría el semestre pasado el ayudante link? Eso habrá que saberlo. Claro, sin ese link no podemos empezar, muchachos. ¿Qué? Ay, me da iras. Yo he confiado de que estaba aquí en el aula virtual, en el PAE. Porque esto es un juego en el cual tú debes combinar las energías renovables y encontraron una solución para cuatro ciudades diferentes con distintas necesidades de energía, energía renovable. Y juraba yo de que estaba listo el link en el PAE. No, ya se colgó la página también. Ay, qué problema. Y de aquí con ustedes nos vemos el día martes, ¿no? De la próxima semana. Justo pasado fiestas de Quito el día lunes. Y mañana a las nueve de la mañana, ¿qué tienen ustedes, chicos? ¿Tienen clase a las nueve de la mañana de mañana? ¿Me escuchan? Eh, yo sí. Perdón, a las once. A las once de la mañana. ¿Tienen clase mañana a las once? Sí. Yo sí. Sí. Porque mañana tengo el PAE con el otro paralelo de básicos. Y es lo mismo que iba a hacer con ustedes. Ya te digo, hacer los grupos y darles el link para que hagan el juego de las energías renovables. Pero yo estaba absolutamente confiado de que aquí, fíjate, solución, ¿dónde estás? Aquí. No, ya no hay. Ahora ya está. Aquí está, mira. Resolución, lo entro energético. Es aquí donde se carga esto, ¿no? Y estaba súper confiado de que aquí estaban los, los, el link para entrar a resolver el reto energético. Y veo que no ha estado. Ay, qué irás. Pues, por tanto, no, no les puedo redirigir a la página. Ay, es que no sé dónde está. Ese es el problema. Tablas de la polvo, biblioteca de recursos, videos complementarios, materiales de clase. Aquí no está ninguno de estos. Mmm, acceso a las grabaciones. No, no, no. No, no hay cómo hacerlo. No. Entonces, claro, como hago esto yo el día de mañana, con el otro paralelo de la mañana, yo me voy a dedicar bien a buscar dónde está el link que les lleva al laboratorio, porque es un laboratorio virtual, gratuito, en Estados Unidos, en el cual te permite aprender sobre lo que son energías renovables, pero en este instante no lo encuentro. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Igual como todas las clases son grabadas, mañana que les explique al otro paralelo a las 11 de la mañana, la grabación queda disponible y ya la coloco en el canal de YouTube para que tú la puedas ver. Sí, eso hagamos. Y podrían ver la grabación del otro paralelo, pues cuando tengan el de grabación, cuando tengan tiempito, ¿no es cierto? Y lo conversamos el día martes. Si es que no les quedó claro algo de la grabación del otro paralelo, algún tema, porque es un link, es un link que ahora mismo no lo encuentro. Debe estar por aquí, pero ahorita mismo no tengo mucha, no sé, capaz que no lo estoy buscando bien. Y está aquí, debe ser uno de estos. Y el día martes que tenemos clase con ustedes en la tarde, resolvemos cualquier duda, pero bueno, el trabajo consiste en eso, en jugar con esto de las energías renovables. Y, ah, ya sé dónde puede estar. Ah, pero está en grabación. No, nada. Ya, entonces, esperan. Demos por terminado esto el día de hoy, ¿de acuerdo? Mil disculpas, un exceso de confianza mío. Dennis Maldonado, dígame. Doc, entonces, si mañana podemos ingresar los que podamos a las clases de las 11 del paralelo 1. Si es que las ves en el grupo de Teams, podrías meterte, claro. Vaya. Sin problema, claro. Pero esa grabación, ya te digo, todas las clases las grabo. Ya voy a buscar bien dónde está este famoso link. Y ya está, porque se trata de jugar en la computadora y de ir combinando energías renovables hasta cumplir con las necesidades energéticas de una ciudad. Y el grupo que mejor combinación de las energías renovables lo haga, pues tienen la mejor calificación, ¿no? Eso así de sencillo. Este es el reto energético. Se le conoce desde el primer par. Porque justamente ayer hablamos de lo que es la energía y el costo de la energía y esas cosas. Mili Marlene, dígame. Sí. Cuando revisemos la pieza del paralelo 1, ¿entonces quedaría pendiente para hacer el trabajo el día martes? ¿O por el martes ya tenemos que tener hecho el trabajo? No, el trabajo, la solución es para 15 días. No, ¿cómo 15 días? No, es para el siguiente jueves, porque es súper sencillo. Pero es que, claro, no, bueno, lo podríamos dejar tranquilamente para el del martes que viene, del martes 6, 7, en 8 días. Eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Sino simplemente lo que me falta es darles el link. El link y enseñarles cómo se juega esto. Y eso lo van a ver en la grabación del paralelo 1. Y, claro, la fecha de entrega tranquilamente puede ser de este martes 7 de diciembre en 8 días. Eso no hay ningún problema para que no tengan perjuicio en el tiempo, ¿no? Porque el paralelo 1 sí tendrá 8 días, porque ya mañana a las 12 les doy el link y tienen 8 días para resolver el reto. Ustedes, como nos volvemos a ver el martes próximo, a partir del martes próximo les doy 8 días. Y ya con eso estamos listos. ¿Les parece? Sí, Doc. Sí, Doc. Chicos, la verdad es que qué vergüenza. Yo por confiado. Esto sí me pasa por confiado. De saber de que estaban todos los padres aquí y en esta resolución del reto energético no hay. No hay el link. Entonces ya está. Esto sí me pasa por confiado. Ya está. Ya está. Entonces les deseo una buena tarde, chicos. Mil disculpas por este exceso de confianza. Y nos vemos el día martes. Tenga unas seguras y sanas fiestas de Quito. Que les vaya muy bien. Igual. Adiós. Que les vaya, Francisco.